Posteriormente, Barraza asesinaba violentamente a las viejitas, ya sea estrangulándolas o golpeándolas hasta la muerte, para después robar algunos de sus objetos personales. Algunos crímenes brutales acontecen todos los días, pero ninguno como los asesinos seriales que se quedan marcados en la cultura popular, principalmente porque a pesar de lo abominable de sus actos, tienen un cierto grado de inteligencia, el cual les permite continuar con sus crímenes por largo tiempo, incrementando más y más el número de sus víctimas. Si bien ya hemos hablado de otros asesinos seriales, principalmente enfocándonos en Estados Unidos, este fenómeno no está exento de darse en otros lugares del mundo. Y por supuesto que algunos de estos brutales criminales han sido parte de un lugar deshonroso en la historia de México. El día de hoy hablaremos de terribles criminales como la asesina de viejitas, un individuo que pudo haber terminado con la vida de al menos 300 personas y otros casos de asesinos seriales en México, remontándonos a los finales del siglo XIX. Este video llegará hasta tus entrañas y desatará esa gran curiosidad que tienes por el misterio. Así que quédate, que te contaremos cuáles son los 5 asesinos seriales más brutales en México, principalmente por la cobertura mediática que trajeron. Los casos de asesinos seriales suelen ser especialmente difundidos por los medios de comunicación, debido al gran interés que despierta ante el público quienes buscan más detalles acerca de los criminales, la investigación policial y otros juicios. Antes de pasar con el conteo, hablaremos de lo que implica ser un asesino serial, clasificado así por una serie de patrones como el número de víctimas, un patrón específico, un modus operandi que se vuelve una firma y sobre todo, la escasa gama de emociones que demuestran, ya que estos criminales pueden actuar sin prácticamente ningún remordimiento. Caso número 1. La mata viejitas. Comenzaremos nuestro conteo con la asesina mexicana conocida como la mata viejitas, de nombre Juana Barraza, quien cometió asesinatos en el 2002 y en el 2003 en la Ciudad de México. A Juana Barraza se le conoció como la mata viejitas, debido a que tenía un modus operandi que se basaba en atacar a mujeres mayores quienes vivían solas, al ganarse su confianza a través de engaños y artimañas, haciéndose pasar por una empleada doméstica o alguien que podía ayudar en las labores del hogar. Posteriormente, Barraza asesinaba violentamente a las viejitas, ya sea estrangulándolas o golpeándolas hasta la muerte, para después robar algunos de sus objetos personales. Juana Barraza fue detenida el 25 de enero del 2006 en la Ciudad de México como resultado de una investigación realizada por las autoridades mexicanas gracias a pruebas forenses, análisis del patrón y otros métodos de investigación. La inteligencia mexicana descubrió que Barraza había sido la criminal encontrando algunos objetos de sus víctimas que actuaron como evidencia en su contra. Fue condenada en el 2008 por asesinar a 16 mujeres mayores, además de otros cargos por violencia y finalmente fue sentenciada a 759 años de prisión, gracias a un proceso legal que recopiló testimonios, evidencia forense y otras pruebas presentadas por la Fiscalía. Este caso tuvo una gran repercusión social principalmente de parte de los medios de comunicación sensacionalistas, quienes se enfocaban principalmente en la brutalidad de los asesinatos, además de llamar principalmente la atención por el perfil de Barraza, totalmente diferente a lo que se puede considerar un asesino serial, ya que al ser mujer tuvo un profundo impacto social, además de la vulnerabilidad de sus víctimas. Caso número 2. El Pozolero. El caso de Santiago Mesa López, conocido como El Pozolero, que más que un asesino serial, se trató de un sicario que trabajaba para el cartel de Tijuana en México. Mesa recibió este seudónimo debido a que terminaba con los cuerpos de las personas utilizando tambos llenos de químicos, teniendo relación con este platillo tradicional mexicano. El caso de Santiago Mesa López es uno de los más brutales que no solamente pasó a la historia de México como uno de los asesinos seriales más controvertidos, sino que también muestra la brutalidad a la que pueden llegar los crímenes relacionados al narcotráfico en México. Santiago Mesa López es reconocido principalmente por el método que utilizaba para eliminar cualquier tipo de evidencia física de sus crímenes, utilizando sustancias corrosivas, entre ellas el ácido sulfúrico que le permitía disolver los tejidos humanos. Una de las razones del por qué Mesa López fue difícil de localizar por la policía fue no solamente porque eliminaba rastros de la evidencia física, sino que además siempre utilizaba un lugar propio para terminar con los cuerpos una vez el cartel ejecutaba a sus víctimas. El posolero fue detenido en noviembre del 2009 en Baja California, México, como resultado de una operación policial realizada por las autoridades mexicanas, quienes buscaban terminar con las células del narcotráfico y el crimen organizado. Mesa López pudo ser detenido debido a que tenía en su posición sustancias químicas. Lo más brutal es que durante su arresto confesó haber disuelto más de 300 cuerpos por órdenes del cartel de Tijuana. Por estos delitos y otros relacionados con el narcotráfico, Santiago Mesa López fue condenado a 20 años. Una condena que parece bastante corta para la brutalidad de los actos, pero que de alguna manera ayudó a las autoridades para continuar con las labores para disolver las células del narcotráfico. Por supuesto que este caso tuvo gran repercusión en los medios, principalmente por lo extremadamente violento del método que utilizaba para terminar con los cuerpos de las víctimas. Además, estos delitos tuvieron especialmente relevancia porque estaban relacionados con una de las amenazas más grandes en el país, como lo es el narcotráfico, y su profunda relación con las prácticas que utilizan para controlar el territorio. Caso número 3. El caníbal de la Guerrero. José Luis Calva, mejor conocido como el caníbal de la Guerrero. El caso de este criminal resalta principalmente porque no cumple con el perfil común de un asesino, ya que se trataba de un escritor y poeta quien finalmente fue arrestado en el 2007. Si bien José Luis Galván no se trata propiamente de un asesino serial, su caso sí es uno de los más conocidos en México al haber asesinado y descuartizado a Alejandra Galeana. El caníbal de la Guerrero asesinó a Alejandra Galeana en su apartamento. Sin embargo, el motivo no es claro, y algunos creen que este delito fue consecuencia de una relación existente entre ambas partes. José Luis Calva descuartizó el cuerpo de su víctima, dividiéndolo en partes pequeñas, de las cuales algunas fueron encontradas en distintas ubicaciones. El caníbal de la Guerrero recibió este seudónimo debido a que, según algunas investigaciones, había cocinado partes del cuerpo de la víctima. Sin embargo, jamás se obtuvieron pruebas contundentes de que las había consumido. Se llegó a esta conclusión debido a que durante la investigación se encontró un manuscrito en su posesión titulado Caníbal Manifesto, en donde se encontraban escritos realmente perturbadores sobre violencia y canibalismo. José Luis Calva fue arrestado en enero del 2007, después de haberse encontrado diversas partes de Alejandra Galeana. Durante el juicio desarrollado en el 2011, Calva fue condenado a 34 años de prisión, gracias a la evidencia encontrada en su domicilio y otros objetos relacionados al crimen. Este caso tuvo gran repercusión mediática por parte de los medios nacionales e internacionales debido a la brutalidad del asesinato y la conmoción que causó un delito de canibalismo, llegando a los programas de televisión, prensa escrita y, sobre todo, a sitios de internet. También causó gran controversia debido al manuscrito, el cual levantó interés y muchas especulaciones sobre la salud mental de Calva, además, levantando sospechas sobre si éste había sido el único crimen que había cometido. Caso número 4. El chalequero. Para este caso, viajaremos hasta finales del siglo XIX, para enfocarnos en el caso de Francisco Guerrero, un asesino serial mexicano que fue conocido como el chalequero, debido a su modus operandi. El chalequero seleccionaba a sus víctimas, principalmente mujeres jóvenes, y las asesinaba estrangulándolas. Sin embargo, las características más distintivas de su modus operandi era el chaleco de fuerza que utilizaba para cometer sus crímenes, el que empleaba para inmovilizar a sus víctimas durante los ataques. Después de cometer los crímenes, Guerrero Pérez abandonaba los cuerpos de sus víctimas en lugares públicos, lo que aterrorizaba a la población y, sobre todo, atraía la atención de las autoridades y los medios de comunicación. Francisco Guerrero Pérez estuvo activo por casi una década, desde 1880 hasta 1888, atribuyéndole varios homicidios. Según la información histórica con la que se cuenta, el chalequero fue arrestado en 1888 y juzgado para ser condenado a muerte. La ejecución se dio en 1889, ya que la pena de muerte estaba vigente en México y se cree que la ejecución se dio mediante fusilamiento. Aunque no hay muchos registros acerca de los detalles de su juicio, hay informes de que el chalequero pudo haber sido uno de los primeros asesinos seriales documentados en México, quedando en la historia de la criminología. Puesto que este caso ha tenido una gran repercusión histórica en el país, retratando la conmoción y el pánico que causó en México a finales del siglo XIX. Además, su historia ha sido frecuentemente estudiada por la criminología y la psicología, siendo un caso citado como uno de los primeros casos de asesinos seriales. Finalizamos este conteo con otro asesino serial atípico, remontándonos a mediados del siglo XX con el caso de las hermanas González Valenzuela, conocidas como las poquianchis. Este grupo fue conformado por Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa, quienes controlaban prostíbulos en Guanajuato y Jalisco entre 1950 y 1960. Además de los crímenes relacionados con la prostitución forzada, también cometieron delitos de abuso, tortura y asesinato. Las hermanas González Valenzuela reclutaban a mujeres jóvenes engañándolas con promesas de empleo, de que se casarían con un hombre poderoso o, simplemente, prometiéndoles una vida mejor, para finalmente prostituirlas en los burdeles que estaban bajo su control. Una vez eran forzadas a la explotación sexual, también vivían en condiciones sumamente abusivas, donde las mujeres eran sometidas a abusos físicos y psicológicos, sufriendo maltratos y métodos de castigo, con los cuales las hermanas las persuadían para evitar escapar. Pero esto no quedó solamente en la brutalidad, sino que también las hermanas González Valenzuela estuvieron involucradas en el homicidio de mujeres que trabajaban para ellas, quienes quizá trataban de escapar, pero que terminaban desechadas en fosas comunes. Las hermanas Valenzuela fueron arrestadas en la década de 1960 por haber explotado a decenas de mujeres en sus burdeles, llevadas a juicio y encontradas culpables por cargos de prostitución forzada, abuso y asesinato. Por estos delitos, las Pukianchis fueron condenadas a prisión, siendo uno de los primeros casos de trata documentados en México, además, siendo especialmente relevantes por su brutalidad. Aunque no se tiene información concreta sobre la sentencia, el caso de las Pukianchis tuvo una gran repercusión mediática debido a los espeluznantes tratos que daban a las mujeres y cómo esto iba en escala hasta finalmente llegar al asesinato. Para dictar condena, el proceso tuvo lugar gracias a diversos interrogatorios donde las hermanas fueron condenadas a 40 años de prisión, plazo en el que Carmen, María Luisa y Delfina murieron estando en custodia. María de Jesús fue la única que vivió lo suficiente para ser liberada a mediados de 1990. Se cree que estas mujeres hacían amistades con autoridades para estar protegidas y seguir con sus actos criminales, además de que algunos dicen que fueron amantes de funcionarios locales quienes evitaban que los burdeles fueran cerrados. También se sabe que las Pukianchis contrataban a personas para buscar adolescentes entre 12 a 15 años de edad para prostituirlas a través de engaños. Sin embargo, no pudieron evitar ser condenadas por sus crímenes gracias a que en 1964, Catalina Ortega logró escapar de uno de los prostíbulos acudiendo ante la policía de León, Guanajuato. A partir de esta alerta, se dictó una orden de aprehensión en contra de las hermanas para después capturarlas por sus terribles crímenes. ¿Cuál de estos casos te dejó más impresionado? ¿Conoces algún otro personaje catalogado como asesino serial en México? ¿O te gustaría que hablásemos de asesinos seriales de otro país? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana. Así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like. Darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa. Y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.